La rodilla del corredor o el síndrome de fricción de la banda iliotibial como su propio nombre indica es una patología en la que roza la banda iliotibial con la cara externa de la rodilla. Es un dolor agudo que nota la gente cuando está corriendo y es un dolor muy incapacitante que te hace dejar de correr, luego se pasa esa inflamación pero vuelve a ocurrir cuando vuelves a correr con lo cual deja al corredor o a la persona un poco desconcertada. Esto se produce por una sobrecarga muscular a nivel de la cadera que tiene que ver con otras sobrecargas y una mala biomecánica, una mala forma de moverse las articulaciones y los músculos de la articulación de la cadera. Para nosotros es muy importante revisar por qué se produce esta lesión para ponerle tratamiento muchas veces utilizando la ecografía mínimamente invasiva y buscar la solución definitiva a ese problema.